El lanzamiento de un cohete espacial provoca un ruido enorme. De hecho, es la actividad más ruidosa de las generadas por el ser humano. Ahora, un equipo de investigadores del Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València ha diseñado un nuevo sistema que permite reducir estos niveles de contaminación acústica. Es el principal resultado de la tesis doctoral de Iván Herrero Dura. Actualmente lo que se está haciendo es utilizar sistemas de inundación, que se llaman. Es decir, lo que hacen es volcar millones de litros de agua en la base de lanzamiento y eso atenúa en parte. Es decir, es parcialmente efectivo. Lo que pasa es que también se utiliza el agua como agente refrigerante. Entonces, nosotros, como además el agua tiene el problema de que es corrosiva para estructuras metálicas, también necesitan buscar otra solución que sea más efectiva. Y por eso proponíamos el sistema basado en resonadores. Estos dispositivos son capaces de mitigar los niveles de presión sonora generados durante el lanzamiento. Un resonador, para aquellos que no conozcan, es un sistema que tiene una cavidad y un cuello. O sea, el ejemplo más simple sería una botella. Ya tenemos una cavidad y un cuello y si soplamos emite un sonido. Es la resonancia de la botella. Pues al final un resonador es... Bueno, el sistema es un poco más complejo, pero el principio en el que se basa es en ese. Lo que han hecho los investigadores del campus de Gandía ha sido optimizar un sistema formado por varios resonadores, cada uno a una frecuencia distinta. Pero a su vez, la combinación de ellos también da lugar a resonancias en distintas frecuencias. Entonces, al final, lo que hace es que, aparte de las resonancias, también podemos añadir otro efecto de pérdidas, que se llaman, y reducimos la velocidad de propagación del sonido. Eso también facilita que la onda interaccione con el sistema y que se pueda absorber más sonido. El prototipo incrementaría, además, la seguridad en los lanzamientos de los vehículos espaciales. Normalmente, el cohete, cuando se lanza, tiene una serie de estructuras fuera o en el interior de la cofia que se llaman carga de pago. Se llama traducción literal de payload, traduciría algo así como carga de pago. Y al final suelen ser instrumental sensible, como pueden ser satélites meteorológicos, científicos, científicos, que a los niveles de presión sonora a los que se llega en un lanzamiento pueden tener problemas de fatiga mecánica, fallos en componentes electrónicos, o incluso en el caso en el que haya una persona dentro del cohete, también las condiciones ambientales que se generan son muy adversas. Entonces, cualquier reducción que podamos provocar en este aspecto es importante. El diseño de este sistema es fruto de la investigación de Iván Herrero en el campus de Gandía de la UPV y en la Agencia Espacial Europea. Sus resultados se han publicado en la revista Applied Science.